¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una emisión más de Maguey aquí online. Y pues bueno, hoy tenemos como siempre y cada semana un invitado especial. En este caso le toca a nuestro amigo Joel Barrera que nos va a hablar sobre el tema de innovación. Y pues por supuesto nuestro confitrión, nuestro amigo Eber, Eber Vera. A ambos los saludo. Excelente mañana. Buenos días. Alberto, buen día. ¿Qué tal? Buen día Alberto, Joel. Nuestra audiencia aquí de Maguey aquí online. Hoy, bueno, más bien hace unos días conocimos a Joel. Trabaja en una empresa muy interesante que él dirige. Y pues hoy lo vamos a entrevistar con temas de sustentabilidad, sostenibilidad en la industria del agave y los destilados. Y pues Joel, nos da un gusto que estés acá. Nos puedes dar una breve introducción de quién eres y qué haces, por qué lo haces. Claro, claro. Y muchas gracias por coincidir y invitarme acá en un tema que es bastante interesante, ¿no? De acá del Maguey y de los Magueyes y de todas estas plantas. Desde tiempos ancestrales hemos ido cultivando y pues es maravillosa todo lo que se puede obtener de ellas. Platico un poco de nosotros. En Innovate nos dedicamos al tema de innovación, ¿no? Este, pero con enfoque sostenible, ¿no? Buscamos, este, cómo generar nuevas tecnologías, procesos, equipos, este, nuevas ideas, productos que sean sostenibles, ¿no? En el tiempo. Sobre todo aprovechando residuos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. O, este, evitando la contaminación. Bueno, básicamente nosotros, este, ya tenemos un recorrido de varios años en este tema de innovación. Ya contamos con tres patentes, ¿no? Que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo. México y, bueno, varios reconocimientos igual en el tema de innovación. Tanto en México, aquí en Guanajuato, que es donde nosotros estamos, en el Estado. Nos han premiado por esas innovaciones. Y también en el extranjero, en, este, que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, este, el año pasado, ¿no? Antepasado, este, por un tema de innovación con granjas de moscas, ¿no? Entonces, hay un poquito de todo que nos permita cubrir sobre todo estos temas, ¿no? Que es el, esos son los objetivos del desarrollo sostenible hacia el 2030. Básicamente, nosotros actuamos en estos, en estos, este, 11 objetivos, ¿no? Los he ordenado así porque básicamente va un poco con nuestra filosofía de trabajo. Primero debemos de dar solución a los problemas del ecosistema, ¿no? Sin el ecosistema, sin el medio ambiente no existe nada. Ya lo estamos viendo hoy con la sequía en Ciudad de México, en varias partes. Sin el agua, sin los ecosistemas, sin los bosques, pues, no hay sociedad, básicamente. Ya después hay que resolver los problemas, pues, de, de la sociedad, ¿no? Este, problemas de la alimentación, de tener buena salud, este, básicamente de que sea una sociedad sana, ¿no? No injusta, sostenible. Y después hay que solucionar los problemas económicos, ¿no? O de la economía o de la industria. Así es nuestra visión. No debe de ir de lo más importante al menos importante. Este, y para nosotros, pues, lo más importante es cuidar la biosfera, ¿no? Cuidar los recursos naturales, este, ser sostenibles en el tiempo, aprovechar, no contaminar y desarrollar soluciones que nos permitan, este, solucionar esos problemas, ¿no? De, de contaminación, etcétera, del agua, del clima, de, de la biosfera. Y ya después, con eso resuelto, pues, vaya que podemos resolver varias cosas como, como el hambre, este, como la, la salud, la energía limpia, ¿no? Que vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Entonces, nosotros tenemos ese enfoque, ¿no? Hemos llevado todas estas herramientas de innovación y de ingeniería y de desarrollo tecnológico y de biotecnología. Este, incorporar con las otras herramientas de innovación, ¿no? Desarrollo de productos, de negocios. Que giren alrededor de, de la sostenibilidad. Eh, básicamente, lo dividimos en dos áreas, ¿no? La ingeniería sostenible, que así le dijimos nosotros. Este, nosotros ofrecemos todos estos servicios, ¿no? De diseño 3D, eh, dice, construcción de prototipos, de, de máquinas, de procesos que nos han pedido para probar. Y después también los, los equipos ya en grande, ¿no? Construir los equipos, eh, integrarlos en un solo equipo, ya con electrónica, con interfaces, este, de comunicar los, los procesos también. Entonces, va muy enfocado a llevar cosas muchas veces del laboratorio, de la idea al mercado, ¿no? Hacerlo grande, procesos. Y la innovación sostenible, que también tiene que ver el, el no hacer las cosas nada más, eh, porque sí, sino que tengan un, un sentido y no picar piedra, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, partimos siempre desde, cuando hay un cliente, desde revisar la, la literatura científica, pero también las patentes que existen a nivel mundial, para ver qué ya se ha hecho, qué podemos hacer, si hay algo que estaremos infrigiendo, ¿no? Derechos de terceros, o a lo mejor posibles aliados, que pueden salir de ahí tanto. Científicos, tecnólogos, como inventores, o otras empresas, que identificamos en esos estudios, y decimos, bueno, ellos ya lo tienen, vamos a hacer esa negociación. Que eso es transferencia de tecnología, ¿no? O un poco de scouting tecnológico, que es también lo que hacemos, ¿no? Buscar a las personas adecuadas para el proyecto, y gestionar el proyecto por etapas, ¿no? Tenemos una metodología muy definida para ir desde la idea, que son los sistemas de innovación, hasta el producto, ¿no? O el, o el mercado. Y ya, durante todo ese lapso, pues más servicios que se ocupan para llevar a cabo la innovación, más, más actividades, ¿no? Este, como les decía, también el tema de patentar, o, o, este, proteger las invenciones que se vayan haciendo. Y básicamente eso es lo que, lo que nosotros hacemos en INNOVA. No, pues muy, muy interesante, este, el tema de innovación en, yo le digo, el aprovechamiento de los subproductos, ¿no? O recibos que, que se liberan, este, o que no se aprovechan, ¿no? Que están mal aprovechados en esta industria, tanto de los agaves como de, el tema de los destilados. Y, pues, dentro de todo esto, este, Joel, por hecho, parte de este, de este tema, es por eso el nacimiento de Mageia aquí, ¿no? El, el buscar comunicar este tipo de proyectos, este tipo de empresas, cómo apoyar a, a, al campo, pero con tecnología, ¿no? Con, este, temas ya más profesionales, ¿no? Este, dejar un poco también el lado empírico y sumar a ese lado empírico que tiene muchos conocimientos que no están escritos a lo mejor, ¿no? Pero, ¿cómo acompañar también a estos temas? Y bueno, una de las preguntas que también teníamos es, ¿qué debemos hacer para hacer este aprovechamiento integral, ¿no? De residuos o subproductos, tanto en la industria de la producción de agave, como en la industria de los destilados, ¿no? Sabemos que hay áreas de oportunidad en ambos lados, y pues, ¿qué hacen ustedes o qué han desarrollado dentro de esto? Sí, claro. Pues, fíjate algo que te quiero preguntar en lo que dijiste es, pues, básicamente la basura, como la consideramos nosotros, es un error de diseño, ¿no? De procesos. Así que, si estuvieran bien diseñados nuestros procesos, no debería de existir basura, ¿no? Deberíamos de poder aprovechar todo. Yo digo que en un futuro vamos a regresar a los rellenos sanitarios, a hacer minas ahí, ¿no? Para sacar todo lo que se ha tirado. Entonces, ¿qué mejor que desde una vez empezar a aprovechar estas basuras, ¿no? Como decimos hoy, o subproductos? Porque en realidad, y en el específico tema del maguey, ¿no? Que es lo que vamos a hablar hoy, este, se desaprovecha básicamente el 95% de la planta. No sé si tenían por ahí ese dato. Solamente para hacer el mezcal, aprovechamos, o el tequila, el 5% de la planta. Entonces, haz de cuenta, es como si de una tonelada, ¿no? Este, solamente aprovechaba 50 kilos de la piña. En realidad, o sea, el producto nada más lleva 50 kilos y todo lo demás, este, se queda en las minasas, en las hojas, en el bagazo. Bueno, pues el 95% de todo eso, si tan poquito da valor, ¿no? Tan poquito el 5% de la planta da todo el valor para que se sostenga la industria. Bueno, ¿qué otras cosas se pueden hacer con el gran volumen que queda, ¿no? Actualmente, pues nada más, ya hay algunos productos bien establecidos, ¿no? Como el mezcal, el tequila, los espirituosos en general, pero también ya han sacado productos como la inulina, la miel de agave, ¿no? Que ya también hay algunas empresas, varias empresas que producen esto y ya los puedes encontrar fácil en el mercado, ¿no? Pero alrededor de estos poquitos productos, ¿no? Que es lo que les digo que es solamente el 5% del aprovechamiento, hay más, ¿no? Hay más mundo alrededor de eso, ¿no? Que se pueden hacer más cosas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, básicamente, tú puedes fabricar desde plásticos o bioplásticos, puedes producir abonos, ¿no? Líquidos, sólidos, puedes producir ladrillos o materiales para construcción, ¿no? Este, con el mismo material. Puedes producir biogás, puedes producir proteína o puedes producir fibra, que la fibra del agave es muy buena, ¿no? Para integrar la pan, es todo eso. Este, puedes extraer saponinas o flavonoides y otras moléculas que son de interés farmacéutico, ¿no? Pero también que son insecticidas, ¿no? Tienen aplicaciones en otras áreas, ¿no? Del campo, de la agricultura, de la ganadería. También puede servir como alimento, ¿no? Que en muchas zonas, tradicionalmente, sí se ocupa como alimento las hojas del maguey, como el hidalgo. Este, las hojas del maguey de pulque, del maguey pulquero, pues también es alimento para los animales. Aquí en Guanajuato también hay un tiempo para producir un alimento más digerible, ¿no? Y que te dure todo el año. También se pueden extraer enzimas muy interesantes del agave que tiene, este, para otro tipo de aplicaciones industriales, ¿no? Otro tipo de materiales como los geotextiles, ¿no? Este, o los textiles en general con la fibra del agave. El tema de fibras también lo pongo al lado. O el tema de papel, ¿no? Que también, por ahí ya hay varios productores que sus etiquetas del mezcal están hechas con las más fibras del agave. Es muy interesante cómo en el mismo producto puedes poner otras, otras partes de la planta, ¿no? Y hacer más sostenible tu producción. Y también, pues obviamente, consumir menos productos, ¿no? Este, hacerla más económica, comer a ti, pero también te diferencias de otros productos, ¿no? Al hacer este tipo de cosas. Y otro que también les traigo hoy es el tema del PELEC, ¿no? De cómo podemos producir bioenergía a partir del agave. Y es en lo que me quiero centrar el día de hoy, en esa parte de energía, ¿no? De, del agave. Este, de, de cómo, pues una aplicación de muchas, ¿no? Pero cómo nosotros podemos todo eso que es basura hoy aprovecharlo para generar energía y hacer más sostenible la producción. No, pues perfecto. Hay varias coincidencias ahí que hemos tenido, hay expertos también en, en el tema de lo que mencionas. Y, y vemos más acá, ¿no? Este, que podemos ir explorando y platicando un poco más profundamente en alguna otra entrevista. Y ya a lo mejor ser muy particulares, ¿no? Este, ¿qué exactamente se hace para lo mejor para obtener un bioplástico? Y no sé, Alberto, ¿tú tienes alguna pregunta para Joel? Aquí para darle dinámica a nuestra entrevista. Uy, ya hablaron de todo, ya qué pregunto. No, pues la verdad es que, mira, este, esta imagen me gusta mucho. Hemos visto en algunas entrevistas algunas aplicaciones que estoy viendo aquí, pero en realidad es impresionante la gama de, el abanico de posibilidades que esta planta te ofrece. Pues yo, la pregunta que te pudiera hacer es, ¿tú qué nos recomiendas? Mira, yo como práctica, o lo que siempre he visto y lo que estamos mencionando ahorita es que el productor siempre que podan o siempre que le dan un tratamiento a la planta, o ya cuando van a cosechar, pues toman las hojas y las dejan, y eso hace que el suelo se dañe, que genere atracción de plagas, y pues bueno, todo lo que conlleva, ¿no? De los bagazos, de las vinazas, pues sabemos perfectamente bien que, pues, lo dejan sobre los ríos. En alguna entrevista nos tocó ver esa parte, ¿no? Y eso, lógicamente, a la larga contamina esa agua, café, prácticamente que, pues, no. Y aquí veo que hay un sinfín de posibilidades, cosa que me es muy interesante. Yo te pudiera preguntar algo que, de manera muy particular, ¿cuál es el tipo de maguey? ¿Aplica para todos? Hay algunos magueyes que tienen mayor rendimiento que otros. Y refiriéndome a lo que puedas extraer, mencionaste un dato muy interesante del porcentaje del aprovechamiento como tal. Quiero pensar que es por zona, pero que se puede aplicar en todas las variedades de maguey. Y, pues, bueno, eso por un lado. Y por otro, también me gustaría que me pudieras compartir en dato de número, ¿no? Porque eso es lo que realmente pienso que puede impactarte, ¿no? ¿Qué me conviene más, hacer plástico o el tema del alimento? A lo mejor para un tema de saponinas requiero mayor tecnología o un expertise más avanzado para producir papel. Entonces, también en ese mismo grado, la tecnología entiendo que nos va a brindar un producto o un subproducto como parte de un beneficio de la misma planta. Pero, ¿cuál es un modelo que hoy en día pudieras exponer? Tú mencionaste el tema del pellet. Me gustaría que nos platicaras cuáles son esas herramientas o cuáles son esas prácticas para poder lograr ese subproducto o producto. Sí, claro, Alberto. Un poco, yendo, respondiendo todas. En el maguey, o sea, acomodamos muchas plantas, ¿no? Muchas especies diferentes. Cada una, obviamente, incluso la misma especie puede tener diferentes rendimientos según la zona. Según el clima y según el trabajo, ¿no? A lo mejor un maguey silvestre o un maguey cultivado. O un maguey ya con varios siglos de cultivo, ¿no? Una especie como el agave azul que se utiliza en esta tequilera, ¿no? Entonces, sí hay bastante variedad. Esa variedad también es buena porque cada una tiene diferentes propiedades, ¿no? Aunque todas comparten de alguna manera este tipo de aplicaciones que se pueden tener. Por ejemplo, voy al tema de las enzimas o las apodinas, que es algo ya más técnico, como dices. Cada una va a tener diferentes moléculas y en diferente proporción. Entonces, para una aplicación en específico, farmacéutica, te va a permitir más utilizar una especie, ¿no? Una especie de planto. Igual para el tema de enzimas, etcétera. Pero todas, de alguna manera, sí se alcanzan a englobar dentro de estas aplicaciones, ¿no? Este, de lo que puedes hacer con ellas. Ahorita lo estábamos viendo de forma general y voy a ahondar un poco más en estos temas, ya poniéndoles números a las cosas, ¿no? Esta es una infografía de cómo se distribuyen los residuos de la producción del mezcal, del tequila, de los espirituos en general. Es un promedio, puede variar dependiendo de la técnica, ¿no? Dependiendo de cómo se hace, de cuál es el producto. Pero vamos a decirlo así, más o menos de 8 a 10 kilos del corazón, que es lo que se utiliza para producir un litro de mezcal, más o menos, ¿no? De esa cantidad, tú vas a tener 40% de la cantidad de corazones, de los 10 kilos de corazón. 40% va a ser vagazo al final de tu producción. Un 85% de esos 10 kilos, es decir, 8.5 kilos, van a ser pencas que se quedan tiradas en el terreno, en la plantación de donde se extrajeron. Y vas a tener de unos 7 a unos 12 litros de vinazas, ¿no? Es decir, que en volumen, las vinazas es lo que más ocupan, ¿no? Pero ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que te conviene más, a lo mejor, tratar desde el punto de vista energético, de hacer la operación sostenible. ¿Qué es lo que tiene más energía, no? El vagazo, las pencas, las vinazas. Las vinazas, por su volumen y la gran concentración de materia orgánica que tiene y el pH con el que sale de la destilación, etcétera, son particularmente contaminantes, ¿no? Más que las pencas, más que el vagazo, las vinazas sí es como un tema de contaminación y por su volumen también. Pero bueno, vamos a ver, un poco analizando la situación, ¿no? Ya que tenemos estos datos, nosotros sabemos que se produce más o menos como un millón trescientos mil toneladas de agaves al año, ¿no? En todos los tipos de producción de espirituosos, más o menos es lo que se aprovecha de agave, que es bastante, ¿no? En México. Bueno, vamos a dividirlo en el tema de vinazas. General es un 28% y la biomasa ocupa el 63%, ¿no? Al final. ¿Cuáles son esas características, no? De cada uno. Por ejemplo, las vinazas es prácticamente pura agua, tiene 97% de humedad. Es agua con muchos compuestos orgánicos ahí disueltos. Todo lo que queda de la fermentación, azúcar, es lo que no se pudo fermentar, este, a lo mejor un poco de fibras, las levaduras, ahí se quedan, ¿no? Y todo lo que no se haya destilado, que se haya ido en el producto final, ahí se quedan las vinazas. Entonces, tiene mucha carga orgánica, que es bueno para algunas aplicaciones, vamos a ver. Pero, por ejemplo, las pencas y el vagazo tienen menos humedad, sí llevan humedad, ¿no? Por el proceso, este, las pencas básicamente tienen la humedad, pues, que tiene la planta naturalmente. Y el vagazo sale húmedo del proceso, ¿no? Ya después de que le extraen todos los azúcares, este, etcétera, y se exprime. Bueno, es lo que queda, este, en un buen proceso queda con un 75% de humedad. De esos, cada uno te puede aportar diferentes características de, este, de energía, ¿eh? Por ejemplo, las vinazas te aportan 29 kilojoules por litro. Lo vamos a ver, a lo mejor esos datos son muy técnicos, pero es mil veces menos que lo que te aporta, este, el, el, las pencas o, o el vagazo. El vagazo te aporta 9.55 megayoules por kilo, que es mil veces más que el litro de vinaza. Igual el vagazo, 14.5 megayoules por kilo. De hecho, el vagazo tiene más concentración de energía que las pencas, ¿no? Entonces, si tú lo dividieras, este, un poco en la cantidad de energía que puedes sacar de esos tres residuos, pues, en realidad, tú puedes sacar 1.6% de la energía de las vinazas, que es el residuo más grande. Y puedes, más o menos, sacar 46% de las pencas y 52% del vagazo, ¿no? O sea, el vagazo es el residuo, aunque ya lo vimos acá atrás, este, era el 15% de toda la producción en volumen, te aporta el 52% de energía, ¿no? De lo que pudieras sacar de ahí, ¿no? Este, con diferentes procesos. Entonces, ya vimos que un poco las, 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 ya agrupándolos como la biomasa, las pencas y el vagazo, pues, son algo interesante de, de ver, ¿no? Ahí, cómo aprovecharlos como, como energía en este aspecto, que hoy no estamos entrando acá. Entonces, de todos, de todo, de todo esto, este, nosotros sabemos que podemos sacar más o menos unos 22.3 megayoules por litro de cada uno de los residuos, del equivalente de los residuos de producir un litro de, este, de mezcal, de tequila. Más o menos, podemos sacar de esos residuos 22 megayoules. Pero también sabemos más o menos cuánto, este, cuánta energía consume la producción de, de un, de un mezcal, de un tequila. Es decir, en la cocción nosotros necesitamos meter toneladas de madera, ¿no? Ahí al, al horno, este, acomodamos toda la madera, este, la prendemos, acomodamos, este, el vagazo húmedo o lo que sea para que no se quemen los, los, los corazones, se ponen los corazones, ¿no? Y ahí se deja la cocción. Y en la destilación también utilizamos energía térmica, ¿no? Obviamente hay más energía como energía eléctrica, a lo mejor en ciertos casos o, u otros, otras, pero vamos a centrarnos en esos dos procesos, ¿no? Son como los que son intensivos de, de energía térmica, ¿no? De, de calor. Bueno, pues en el cocimiento nos llevamos unos 22 megayoules por litro de mezcal que producimos, en toda esa cantidad de madera que metemos, ¿no? Que también tiene que ver un poco con la deforestación a veces, ¿no? Porque sí se lleva bastante madera. Y en la destilación, pues también se utiliza madera, ¿no? En algunos casos o en otros casos ya se utiliza gas, que es un combustible fósil. Pues también se lleva 11 megayoules por litro de mezcal, ¿no? Bueno, si nosotros utilizamos esta energía, sobre todo de las, de las pencas, del bagazo, que es en realidad la energía del, del agave, podemos sustituir un 68% de esa energía, ¿no? Que es bastante, ¿no? Ya te estás ahorrando el 70% de, de, de forestar, este, pues tu huella ecológica, pues, pues baja, ¿no? Y, y también es más sostenible tu mezcal, pero también te ahorras, porque seguramente esa madera la, la tienes que comprar, o tienes que, que ir a hacer ese trabajo para bajar esa madera, ¿no? Que es, son horas de trabajo, este, es, este, energía, ¿no? Todo eso. Bueno, entonces vamos a ver ahora un poco, eh, en estos procesos, para que también la gente se lleve esta idea de cómo se pueden implementar las cosas. ¿Cómo nosotros podemos, a partir del, este, del bagazo, de la, de la, este, las pencas, obtener este pellet o esta biomasa compactada? Pero también pueden ser briquetas, ¿no? Lo pongo a lado. Este, un poco también cómo se puede aprovechar las vinazas y esto para hacer el compost, ¿no? Que es otra aplicación muy básica, este, para impactar menos en el medio ambiente con las vinazas, sobre todo. Este, no tanto con el bagazo. Y un poco de la producción del biogás, pero que ya vimos que la producción del biogás en realidad es, es mínima, ¿no? La que se puede obtener. Eh, bueno. Entonces, básicamente para hacer el composteado es muy sencillo. ¿Cómo se puede hacer, este, de una manera más sencilla en la producción? Pues, básicamente agarras y haces un tambor rotatorio como este que está acá. Se pueden hacer de plástico con este tipo de tuberías, este, de polietilena de alta densidad. O sea, nosotros hemos hecho este tipo de tambores, este, para, para compostear. Este, básicamente tú puedes meter una tonelada de bagazo y a esa tonelada de bagazo le puedes meter unos mil litros de vinazas, ¿no? Para deshacerte un poco de las vinazas. Ese equipo va a estar areándose. Va a estar haciendo circular el aire todo el tiempo. Porque está girando poco a poco en el día, ¿no? Poco a poco va girando en el día. Y así se va saliendo poco a poco también el, 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 ya el producto final, que es el abono, ¿no? O el, este producto al final. Eso te quita de estar, este, paleando, traspaleando, revolviendo. Porque es un proceso en el que tú tienes que estar moviéndolo frecuentemente para oxigenarlo y que se lleve a cabo la descomposición, ¿no? Y entonces, si tú haces esto, este proceso, pues en tres meses puedes tener un compost muy bueno o hasta menos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Y ese compost ya tiene un valor, ¿no? Como fertilizante, como un fertilizante que puedes comercializar en la región, ¿no? Este, ¿cuánto puedes venderlo? Más o menos vas a obtener la mitad de lo que le metas en volumen. No sé. Metes unos mil kilos, vas a obtener unos 500 kilos al final. Lo bueno del compost es que al final vas a tener un producto menos húmedo, ¿no? Aunque le hayas metido las vinazas. Porque por el mismo calor del composteo, se va a empezar a evaporar el agua y tú vas a tener un producto estable al final. Estable en el sentido de que no se va a seguir pudriendo porque ya se estabilizó. Ya dispusiste una buena cantidad de las vinazas, como el 50% de lo que se originó. Más o menos lo que puedes disponer con el composteo. Y ya tendrás que ver qué haces con la otra mitad de tus vinazas, ¿no? Y aparte puedes generar un ingreso, ¿no? Un ingreso de ahí que puedes utilizar en tu misma finca. Puedes utilizar para los magueyes, ¿no? Como compost para promover esta reintegración de materia orgánica al suelo. O etcétera, ¿no? Puedes sacar más o menos de unos 625, unos 3,700 pesos por cada tonelada de bagazo que trates así. Pues ya de que no valía nada el bagazo, pues ya te vale algo, ¿no? Otro caso es el tema del yogas, que ya es un poco más técnico, ¿no? Yo diría que de los tres ejemplos es un poco el más técnico. Básicamente, ¿qué tienes que hacer para tratar las vinazas? Las vinazas por sí solas no van a ser una biodigestión. O es muy complicado lograr hacer que produzcan biogás. Porque por sí mismas las vinazas son ácidas, ¿no? Tienen una gran cantidad de material orgánico. Y esas dos cosas principalmente... Ah, y no tienen un buen balance carbono-nitrógeno, ¿no? Esas tres cosas hacen que para biodigestión no sean tan buenas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hacer una codigestión. Una codigestión es mezclarlas con algo más, ¿no? En el mezclarlas con algo más podemos usar algo que tenga bastante carbono, ¿no? Carbono orgánico, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, los estiércoles o los compost. Los compost tienen mucho carbón. También puede un poco su color oscuro, etcétera, ¿no? Del carbón que queda de toda la biomasa que ya se digirió ahí. Bueno, se mezcla eso y haces una codigestión. Usualmente en unos 30 días puede cambiar dependiendo de la temperatura a la que tengas el biodigestor. Y vas a producir biogás, más o menos de 750 litros de vinazas, vas a producir un medio metro cúbico de biogás. Ese medio metro cúbico de biogás ya lo puedes utilizar para cocinar, ¿no? Para no comprar gas LP, para calentar el agua, ¿no? Etcétera. A lo mejor más en un uso doméstico que para un uso de producción en la propia fábrica del agave. Porque ya vimos, en realidad, el biogás no representa mucha energía, ¿no? Pero sí para un uso doméstico, vaya que sí se puede usar. Este, para la misma casa, si hay una casa ahí donde se fabrica el mezcal, ¿no? Este, bueno, ahí se puede usar ese biogás. Y lo interesante es lo que sale como fertilizante, ¿no? Que ya acá las vinazas ahora sí se convierten en un biofertilizante, ¿no? Que se puede utilizar ya en las, este, igual en el suelo, ¿no? Puedes diluirlo, puedes venderlo en garrafas, como se venden los mixiviados de lombrices, etcétera. Y bueno, ya acá es un precio de un peso por litro, pero puede llegar a tener más según el mercado donde lo vendas, ¿no? Hasta 30 pesos el litro puedes vender los fertilizantes, ¿no? Entonces, ahí se abre otra ventana de, de ingresos, ¿no? Con las vinazas y ya no contaminas, ¿no? Este, es una de las cosas interesantes que entre a lo mejor biodigestor y composteador, tú ya tienes una forma de deshacerte del bagazo y de, y de, también del, de las vinazas y generas ya una economía alrededor de tu proceso, ¿no? Otro de estos procesos, que es el que vimos que era energéticamente, desde el punto de vista de energía, este, más interesante, a lo mejor para, para ser sostenible la producción de mezcal, pues es el producir biomasa densificada. O es densificada porque en realidad lo que estamos haciendo es comprimir la biomasa, ¿no? Para fabricar pele o para fabricar briquetas, este, cualquiera de los dos casos es una biomasa densificada. Como el, el bagazo y las hojas de la planta tienen lignina celulosa, es su principal compuestos, ¿no? Que tienen. Estos, bajo ciertas condiciones de temperatura, este, se deshacen, se licuan, sobre todo la lignina celulosa, ¿no? Y entonces hace como una tipunión con las fibras, ¿no? Con las fibras de la, de la, de la planta. Eso hace que cuando se enfrían, quedan unidas, ¿no? Quedan unidas como si los hubieras puesto pegamento, pero es un, en realidad, un propio compuesto, la lignina que tienen las plantas. ¿De qué te sirve esto? Logísticamente, cuando tú quieres vender energía, te conviene que vaya lo más compacta posible, porque vas a tener que transportarla a lo mejor a un usuario final. Y entonces, te conviene que vaya muy compacta para gastar menos en llevarla, ¿no? En comercializarla. ¿Dónde se pueden comercializar este tipo de productos también? Bueno, actualmente, sobre todo, este, a lo mejor en, en, en varias regiones de México, ¿no? Seguimos utilizando biomasa como combustible, ¿no? Es decir, la, la leña, este, u otros productos de biomasa como combustible para calentar sobre todo, ¿no? Bueno, es directamente sustituible cualquier tipo de leña, carbón, con la biomasa, ¿no? Con el peletizado, con las briquetas, ¿no? Y también, con algunas adecuaciones o equipos, puedes sustituir combustibles fósiles como el gas LP, ¿no? Que cuando tú sustituyes gas LP contra biomasa densificada, tienes un ahorro fácil de la, 50%, ¿no? Más o menos, promedio. ¿Quiénes utilizan en gas LP muchas secadoras, este, granjas de animales, etcétera? Entonces, puedes convertir este producto en algo que puedes vender, ¿no? ¿Cuál es el proceso para obtenerlo? De una tonelada de bagazo, vamos a hablar del bagazo en específico, es el que vimos que tenía más, más en potencial de energía, ¿no? El 52%, tú tienes que secar ese bagazo, ¿no? Este, nosotros, por ejemplo, lo hemos secado en este tipo de carros, un helés de secado, ¿no? Pero también se puede hacer, este, al sol, ¿no? Si las condiciones, claro, lo permiten. Es un poco más complicado controlarse el clima, pero también se pueden construir invernaderos, este, muy artesanales para permitir que se seque, pero que no se vuelva a mojar, ¿no? Tú ya una vez que tienes ese, ese, esa biomasa seca, menos un 12%, 10% de humedad, la mueles, la tienes que moler, y después la tienes que peletizar o briquetar. El proceso en realidad es muy rápido, ¿no? Que no depende de un proceso biológico como tal, ¿no? Sino de estos tres procesos, secado, molienda, peletizado. Y ya ese producto final tú lo puedes utilizar como combustión en tu misma producción o venderlo, ¿no? ¿Cuánto le puedes sacar? Más o menos vas a sacar de esa tonelada 250 kilos de, de pelet de producto final, ¿no? Más o menos del 20 al 40%, si tú tuvieras un proceso de, de secado, lo puedes reutilizar para seguir secando el bagazo que tienes, o si no, utilizar lo que ya te dije, ¿no? De, del sol. Y ahí te ahorras la, la energía, porque lo que queremos es sacar más energía. Puedes sacar de unos 1,800 a 8,700 por cada uno de esos 250 kilos que produzcas, ¿no? Dependiendo también de, de a qué aplicación lleves el, la biomasa densificada, ¿no? Entonces son estas unas tres aplicaciones generales de, de qué hacer con esos residuos, ¿no? Para disponerlos, para ser más sostenibles, o para sacar algo más en, en, en la producción. No, pues súper interesante, Joel, porque este, creo que es una atención a esas eras de oportunidad que, que hay en dentro del mundo de los destilados, y que, pues la mayoría, ¿no? Este, yo creo que, no sé, más del 95% se ha de ir, este, pues muchas veces como, como residuo, literal, ¿no? Que se queda por ahí hasta que se, se desintegra con los años, no sé. Oye, y por ejemplo, acá en este esquema de secado, la molienda se hace, pues, como, como, es un aparato, este, aquí la imagen muestra como un aparato, y después el, el, el peletizado es una máquina. Sí. Y ya obtienes el, el producto final. Sí, es, este, básicamente la, la molienda es para reducir el tamaño de las fibras, ¿no? Que cuando salen de la tajona o de algún otro proceso para, para extraer azúcares, este, o de prensas, hay algunas desgarradoras, ¿no? Que, que han prensado un poco más industrial. Bueno, todavía está muy grande esa fibra, no la puedes peletizar. Este, hay que secarla y después molerla, ¿no? Molerla para que se pueda peletizar, ¿no? Este, nosotros, todo este proceso ya lo hemos desarrollado, las máquinas también, ¿no? Este, desde secadoras, este, hasta también las peletizadoras y los molinos, ¿no? Eh, y ahorita, pues, lo que ya nosotros hemos desarrollado es obtener las, los, los productos densificados, ¿no? A partir del, del barrazo. No, pues, muy interesante. Alberto, ¿tú tienes alguna, alguna duda de este, de ahora la biorefinería del, del mezcal y del tequila? No, pues, mira, yo creo que ya teniendo el tema del fundamento de todo lo que veo que has hecho, Joel, pues, es impresionante, en primer lugar, pues, felicitarte, ¿no? Todo el tema de investigación que, y horas de trabajo que sé que hay detrás de todo esto, que nos acabas de presentar y que pareciera que es muy fácil, pero realmente siento que lleva bastante tema ahí en cuanto a lo que tienes que considerar para poder lograr todo esto, ¿no? A mí me queda claro, o sea, realmente, creo que lo importante, el tema lo dice, ¿no? Sustentabilidad y sostenibilidad, creo que es algo sumamente importante en este sector, y es algo que se puede hacer y se puede lograr generando conciencia. Y, pues, si a partir de aquí alguien gusta, pues, conocer más información sobre este tipo de tecnologías y demás, pues, yo te preguntaría, ¿dónde te encuentran, Joel? ¿Dónde te ubicas? Ya me mencionaste que en Guanajuato, ¿no? Pero, y, bueno, quien quiera más información, pues, lo puede hacer a través de Magui aquí y con muchísimo gusto podemos referirlos, ¿no? Pero, pues, bueno, platícanos en esa parte, ¿no? Sí, me pueden escribir a correo, que es j.barrera.innovate.mx O visitar nuestra página también, que es www.innovate.mx Estamos en Facebook y en LinkedIn. Yo creo que por esas vías nos pueden contactar o directamente con ustedes también. Otros, como le comentaba a Herbert, cuando lo conocí, tenemos una mentalidad un poco de colaborar más allá a lo mejor de las formas tradicionales económicas del campo económico y nos gusta ver como evaluar proyectos donde podamos sumar a ambas partes, ¿no? Entonces, este, porque creo que también tiene que ver con la sostenibilidad, no nada más, este, hablar del tema de, bueno, estamos regenerando, sí, la, el medio ambiente, sino también, este, cómo lo hacemos más fácil. Porque en realidad es, es una urgencia mundial, ¿no? Este, a veces pasa desapercibido, pero estamos en una crisis, este, climática. Todo lo que estamos viviendo es causa de eso. Sí, no, y hablan, hablan del 2030, pero realmente, híjole, espero y lleguemos al 2030. Entonces, había un límite, ¿no? Que todos los gobiernos estaban diciendo de no pasar los más 1.5 grados centígrados este calentamiento global. Pues a lo mejor este año ya lo pasamos, ¿no? Este, o sea, no tuvimos que esperar años para llegar a eso, sino ya a lo mejor este año lo pasamos. Y es grave, es muy grave. Es por ello la, la urgencia de formar otro tipo, ¿no? De, de colaboraciones para resolver estos problemas, ¿no? Y llevarlo, llevarlos a cabo, ¿no? Porque, este, está bien que tengamos nosotros acá el proceso, la manera de hacerlo, pero si no lo adopta la gente, si no lo hacen, pues no sirve de nada, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es que en realidad más, más mezcaleros, este, se sumen a, a tener estos productos sostenibles, ¿no? Que en realidad hacen sentido financiero, y hacen sentido sostenible, ¿no? Para, para sus propios negocios, y como diferenciadores en el mercado, ¿no? Es difícil encontrar, quien me diga que tiene un mezcal 100% sostenible, donde no, no deforestan, o no usan combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo creo que eso, sí puede que ser, bastante interesante para el mercado, ¿no? Tener un mezcal así, este, que aparte, obviamente, es muy sabroso el producto y todo, y, tiene sus notas, tiene, esto sumado, y, que hace sentido, también en el ahorro, y, y en proteger su propio medio ambiente, ¿no? Porque, acá en Guanajuato, por ejemplo, algo que pasó es que, eh, había una industria, o todavía una industria de carboneros en la sierra, y, tú ya vas a la sierra y ya no existen, o sea, ya son montes y montes pelones, pero sin nada, ¿no? O sea, parece, este, desierto eso, cuando era un bosque, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que tener conciencia, de que cuando estemos utilizando esa madera, deforestando, ¿qué estamos, qué acción estamos tomando para, para restituirlo, ¿no? Este, porque obviamente, pues nuestros hijos y nietos, y hasta nosotros, ya no vamos a tener esos recursos, ¿no? Este, yo creo que es un poco también de la conciencia, por eso va de la mano esto que les digo, ¿no? De hacer un poco, de buscar hacer las energías más allá, este, y ver cómo se hicieron las cosas, ¿no? Sí, exacto, exacto, pues bueno, desafortunadamente el tiempo es valiosísimo, se nos ha acabado, Evert, ¿con qué te quedas para cerrar ya esta transmisión? No, pues, hay que entrevistar otra vez por, por este diapositivo, Joel, ¿no? Porque creo que es, algo muy importante que tenemos que transmitir, ¿no? Este, dentro de estos mismos valores que, que tiene Maguilla aquí, y el por qué nació, pues es, toda tu presentación contesta también a, a lo que nosotros, este, hacia dónde vamos y lo que queremos transmitir, y el cómo apoyar al agro desde la tecnología, y pues sí, como dice, sumar, sumar este, para, para lograr más impacto, y, y buscar que este tipo, de innovaciones y productos ya desarrollados, pues lleguen, lleguen, ¿no? A la gente, al campo, este, que se prueben, que se aprovechan, que vean, ¿no? Tan, de manera tangible lo, cómo usarlo, cómo aplicarlo, y cómo obtener un retorno de, de esa inversión que, que se hace, porque al final sí hay una inversión, pero, pues, que sí es viable el proyecto, ¿no? Este, te va a ayudar a ti en tu economía, y va a ayudar al medio ambiente, y se va a volver sostenible, entonces ya, ya hablamos de un tema hasta de economía circular, ¿no? Sí, claro. También nosotros hemos impulsado ese, 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 ese concepto, y, pues, que se sume, ¿no? La gente, quiero que, que se pueda sumar a estos proyectos, y, y ver cómo hacemos sinergia. Sí, exacto. Pues, bueno, Joel, no me queda más que agradecerte nuevamente, reiterarte que esta es tu casa, agradecemos mucho tu tiempo, y el conocimiento que nos has compartido, y esperamos que no sea la única vez, como dice Eber, yo creo que vale una presentación por diapositiva, y eso creo que, pues, amerita el que nos volvamos a reunir, espero que esto, pues, sea pronto, y, pues, bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, aquí seguimos, a lo que se ocupe, y gracias por invitarme también, y coincidir. Con gusto. Bye, y 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